Estaré en tremendo golazo para Willy Producciones El día que te cases, hazlo por amor Cuando lo hagas por dinero Entonces yo rezaré por ti Aunque no estés a mi lado, mi amor Pequenta, revelación Cinco, cuarenta Ernesto Rosado Y Esposa Vamos los hermanos Murtao Sí, 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 sí ¡Eh! ¡Hacabasi! Ahí va la que temía Camillas al altar Se nota la tristeza Que hay en su lugar Por su mejilla La lágrima que Todo creerá Que de felicidad Pero yo sé que ella Me ama solo a mí Y al fin me dio Mentira Ronald ¡Eh! Quisiera decirle No me enganca, por favor No te pides así Destruamos Quisiera decirle No me enganca, por favor No te pides así Destruamos Y las manos arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, bolestirí Manuel Esteda Y la familia Guainates ¡Vamos! SFA Gloria Patrocinio Leoló Guaramba Ahí va la que temía Camillas al altar Se nota la tristeza Que hay en su mirar Por su mejilla La lágrima que Todo creerá Que de felicidad Pero yo sé que ella Me ama solo a mí Que al fin me dio Mentira Amo justina Amo justina No va a mí O amán Quisiera decirle No me enganca, por favor No te pides así Destruamos Quisiera decirle, no vienes a andar por favor No te pides así, no es tu amor Y dos manos arriba, todo el mundo Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Chalas, chalas arriba Chalas, chalas arriba Saltando, saltando La gente más aleja Saltando, dime Salud Correa para nuestro Elvis Arellana del Cielo Salud Correa para... Allá Para la familia Meina La vida Tarma Cruzado ¿Cómo ibas a ver que tú me engañabas? ¿Cómo ibas a ver que ya no me amabas? Chucho Y su revelación Sijo Cuarenta Valeri Vázquez Es el Tarzán Todos para ¿Cómo ibas a ver que tú me engañabas? ¿Cómo ibas a ver que ya no me amabas? Si yo siempre te amé Y nunca te hice faltar Mi cariño, chinché el amor De ese primer día Y nunca te olvidará Mil besos, mil caricias La jugo, la jugo, iré Y no recordarte Y vámonos arriba Arriba los porteros Arriba los porteros Vamos subentrando ¡Hey, hey, hey! Para la familia Otayanchi García Fabiá Sabela Guariquilla Amalelo Roñez Ey, Sogárez Familia Se ve Y luego para Rico Comas Como ibas a ver Que tú me engañabas Como ibas a ver Que ya no me amabas Si yo siempre te amé Y nunca te hice faltar Mi cariño, chinché el amor De ese primer día Y tú que te olvidarás Mil besos, mis caricias La jugo, la jugo, iré Y no recordarte Y la jugo, arriba Arriba los porteros Arriba los telanos Arriba los telanos Arriba los telanos Vamos al gozano El día de Rondón, Rosita Radíez, Batería Miquiara, Marcos Michoel, Laura Michoel, Kati Radíez, Kati Batería Miquiara, Jorge Echevarría, Guadaluco Perú Para Wilmer Guamán, vamos Wilmer Guamán, arriba Balita, Santiago de Tuna, arriba Yunguyo Puno Arriba, arriba, arriba los armenos, arriba termas Lidio Rosado, Javier Vengenista, Roto Rosado Mara Rico Copas Chalet Hey, 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 hey Para olvidar a tú que eres chiquita, para dejar de amar a venenita, voy a tomar veneno para olvidar Quisiera que al morir tus ojos, mayones por ese amor que nunca viste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir llorando, quiero morir, que no acabará mi dolor Si sabe cuánto te quiero, si sabe cuánto te amo, porque nación, porque me dios tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Esteban Belén Esteban Belén, ese mago Para Luis Para Luis Para mi Juancito Chiquillanqui Abo Perú Leito Hermosa Para Erick Cueva, en Estados Unidos Ronald León Terrell Para Beguita Libia y el Chato Garrido Eloy Vicente Navarro Abra Abra Los Hermanos Robles Guacata Perú José Lucho Víctor Oscar Víctor Irene Camilo Balita Ale Para Olvidar Para Olvidar tu querer de chiquita Para dejar a ti de amar a hernerita Voy a tomar veneno para olvidarte Quisiera que al morir tus ojos me llores por este amor Que nunca quisiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir llorando Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabe cuánto te quiero, si sabe cuánto te amo Porque nació, porque me niega el dolor Voy a tomar veneno para olvidarte La voz del Muruguay Marquitos Chabala Vamos Hoy, David Chabala Vése mi balita ¡Bum! 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 ¡Peregroria! ¡Vamos a seguir Andrés! ¡Prepati, Charo, Kelly! ¡Vamos con los chelins! ¡Arriba! ¡Arriba los cheleros! ¡Encendo la chelita! ¡Arriba los cheleras! ¡Encendo su chelita! ¡Arriba los cheleras! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Para este en Alberco y Sonia Ramos por su picocha! Muchas gracias también ¡Y las manos arriba sigue! ¡Para ti, El Gachaya! ¡Hey! ¡Chino Mayura! ¡El chino en la moto! ¡Hugo Papi Lomo! ¡Para Yeli! ¡Ayacucho! Cerveza, cerveza, yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza, yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está surgiendo, porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está surgiendo, porque mi corazón está dolorido Mi sufrimiento ya me está matando, mi sufrimiento me está consumiendo Mi sufrimiento ya me está matando, mi sufrimiento me está consumiendo Queridos amigos, déjame la copa, quiero olvidarme tras este sufrimiento Queridos amigos, déjame la copa, quiero olvidarme tras este encuentro Queridos amigos, déjame la copa, quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza, yo quiero tomar cerveza Cerveza, 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 yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está surgiendo, porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está dolorido Mi sufrimiento ya me está matando, mi sufrimiento me está consumiendo Mi sufrimiento me está consumiendo Queridos amigos, déjame la copa, quiero olvidarme tras este sufrimiento Queridos amigos, déjame la copa, quiero olvidarme tras este encuentro Queridos amigos, déjame la copa, quiero olvidarme tras este encuentro Y los portales de Santanita Arriba su mano en los portales de Santanita Ahí es San Garrigo ¿Dónde están los tarmeños? Arriba los tarmeños ¡Gózalo! Esa mujer no me quiere Esa mujer no me ama Ya no llores ¡Canta el rostro! ¡Échale! ¡Ey, son Ribera! ¡A lo de ese Quinti! ¡La familia está en la tierra! ¡Oye! ¡Ugh, callari! ¡Vamos, vuelve, guapá! La causa nensa no es tu nana Porque soy un borracho Esa mujer no me quiere Esa mujer no me ama Yo paso toda la noche Borracha en las cantinas Pónganos todas mis penas Por culpa de esa mujer Yo paso toda la noche Borracha en las cantinas Pónganos todas mis penas Por culpa de esa mujer Pónganos todas mis penas Para los amigas, Medina ¡Ey! ¡Todo, Medina! ¡Oye! Y arriba Lobo de los ciudadanos Para Pulcán ¡Vamos, Tarzón! ¡Vamos, Tarzón! ¡Vamos! ¡Optica, Chivón! ¡Chocica! ¡Sí! ¡Reto, Rosado! ¡Oye! ¡Vamos, Payaya! La causa de seré tu nanote Porque soy un borracho Esa mujer no me quiere Esa mujer no me ama Yo paso toda la noche Borracha en las cantinas Pónganos todas mis penas Por culpa de esa mujer Yo paso toda la noche Borracha en las cantinas Pónganos todas mis penas Por culpa de esa mujer Para los amigas Enero y Corcona ¡Oye! Yadino Orihuela Y su chato ¡Ey! ¡Vamos, Chucho! Para Corcona Para Ronald León Terrell Mucha cariño Y ahora Viene Para ti Y hace macho Y hace macho Y grata Y me hacía Que no vuelva ¡Vamos, Caronco Cores pasto! Viene Camilo Varita ¡Ey! ¡Vamos, Chaba! ¡Vamos! ¡Aguí Gusете y Comas! Mucho cariño, papi ¡Salud, Salud! ¡Ya! ¡Vamos, a mi familia Rosado! ¡ 멋a idea! Y ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más 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 Vamos a un empleado final Kevin Para los amigos Seco Anuamos Panaya, Jauja Vamos Juancito Chukiyanki Mi Juancito Oriyana, Aguas, Perú Gustavo Medina Salud Gustavo Qué rico Y batería Vamos Chiara, Chiarita Ahí está que rico, Gonzalo Mediano Es el primer aniversario de Arica y Segan Ríos Con Willy Producciones Pachaya Vamos a gozarlo, vamos a bailarlo Hugo Papi Lomo Una sola vida tengo para quererte Pati Hermes Ocayanchi del cielo Carillo Una sola vida tengo Para quererte a ti solita Tu herviré que esperanza Hasta la muerte y hasta la tumba Hasta la muerte y hasta la tumba Si mi amor no te merece Dime la verdad que estoy sufriendo Dime la verdad que estoy llorando Esteban Esteban Belén El chato Ordóñez Quinta encarnación Cariño para él Ay, Anina Rivera El chato Hugo Cañari Para Inés Yudi Zumbil Cabral Una sola vida tengo Para quererte a ti solita Tu herviré que esperanza Hasta la muerte y hasta la tumba Hasta la muerte y hasta la tumba Si mi amor no te merece Dime la verdad negra del alma Si mi amor no te merece Dime la verdad que estoy sufriendo Dime la verdad que estoy llorando Mañana cuando yo me vaya Pasada cuando yo me asente En tus ojos tendré llorar Por el amor que ya se fue Mañana cuando yo me vaya Pasada cuando yo me asente En tus ojos tendré llorar Por el amor que ya se fue Para la familia Balanco TNB Buarochirí Con mucho cariño Juan Carlos Vamos Chucho Juan Carlos Polanco Jason Párez Arriba Bonestirí Juan Carlos Polanco Ortega Buena balita Buena balita Los portales Santanita Eh, eh Para ti Por el chiqui La tierra de las manzanas Los hermanos Robles Crecimos Juan Cata Feliz aniversario explains El manzanas «La tierra de las manchas dollenos» lilmajedpermκα Atlas Julien Julien Segaya obviously Julien Baleta pánomillo Manzanita pánomillo de mi bailecito, cuando madurarás para saborearte Pansadita verde de mi bailecito, cuando madurarás para saborearte El día que tú madures, serás sabrosita, como los lindos labios de mi paisanita El día que tú madures, serás sabrosita, como los lindos labios de mi bueno chirana Ara, Ara, Huguito, Susana, Mendoza, Juan Mendoza, Lucho, Delasco, Aela, Mendoza y Karen Ara, Luchito, Delasco, para Karen, Tinoco, Lachaki, Perú, Ara, Güell, Rosita, Rorí Manzanita verde de mi bailecito, cuando madurarás para saborearte Manzanita verde de mi bailecito, cuando madurarás para saborearte El día que tú madures, serás sabrosita, como los lindos labios de mi paisanita El día que tú madures, serás sabrosita, como los lindos labios de mi bueno chirana Ahí están los amigos, Francia Y hoy, mi tío Coqui Chavarría, Perú, Juan Hugo, Coqui Chavarría Jr. Ellos han, para Jorge Chavarría Jr., Wilfredo Espinal, para Wilfredo Espinal y sonido de Los Portales, Santanita, Buenachato, Buenachato, Los Portales, Santanita Qué rico para Chalo, Mendoza y Batarías, Juju y Osputo Vamos Chucho por el Pantanú, Costa y Sierra, Regenación Nación 540 Gustavo Medina Ramírez Medina Hernán Quinta Hernán Quinta Toda la vida Y arriba los celeros Arriba las celeras Vamos a bailar Gustavo Medina María Chabala Y arriba los celeros Arriba las celeras Vamos a gozarnos Y como dice Vamos arriba Vamos arriba De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Arriba Los celeros Los celeros Lo bailan Lo gozando Lo gozando Mi amigo Bailando Los gozando Los gobernadores Los gozones Y Rosado Vamos Chino Mayura Es el payaya La familia Verón Un saludo para Iri Vidal José Luis Vidal Murino Para Estados Unidos Para Miguel Ángel Escobar Para Virginia Ferranquilla Y Vinta Encarnación Eso 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 Gustavo Medina De Buenos Aires Blasco Allá Javier Aquino Erika Y arriba los celeros Arriba Gustavo Amazuela Solito Ahí Dairán Mecatrani Vamos Felipe Martínez ¡Salud! Vamos Felipe Martínez Arriba Y arriba Y arriba Arriba Y arriba Y arriba Sendana Maracocco Lorte Y aquí Arriba Y a probar Y arriba Alex Y aquí Vaya 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 Y arriba Y ahora José Y aquí Y aquí Venganos Venana Rodana Willy Robán Castro Que rico Robana Catra Con Rayo Bueno Willy Román Castro Rola Vamos 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 Rigo Para el caballo Perú ¿Dónde está la gente Masalere Masalere ¿Dónde está la gente Masalere Arriba Su manito La gente Masalere Arriba Su manito La gente Masalere Arriba Los cheleros Arriba La chelera Los portales Santanita Cieno Chato Tupuya Puno Dale Vamos Yuli Para Martínez Yuli Mucho Para ella Que vive el amor Que todo Para ti Antonio Guiñaz Oye Ajá Vamos Para ella Este corazón Lo que hizo Tuntún Este corazón No se enamoró Todo lo que hacía Era vacío Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando te me acercas Piedo la razón Y cuando tu mano Yo perdí el sol Y cuando tu mano Te quiero besar Tu juego Que a mí No me puedes matar Yo nunca tuve Lo que me va a pasar Yo no imagino Que me voy a enamorar Quiero que me digas Que me llores O es amor O es amor O es amor O es amor Es sentir tu amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Este corazón Este corazón Lo que hizo Tuntún Este corazón No se enamoró Todo lo que hacía Era vacío Nunca imaginé Que ibas a llegar No se enamoró Cuando te me acercas Tengo la razón Y cuando tu mano Yo pierdo el sol Y cuando tu mano Yo quiero besar Y cuando tu camino No me puedes andar Tu boca sume Lo que me va a pasar Yo no me imagino Que me voy a enamorar Quiero que me digas Que me ilusione O es amor O es amor O es amor Lo cantamos fuerte Ahí Es sentir tu amor ¿Cómo irse fuerte? Dale, dale, dale Nunca hay más Marita Salud Que iba a ser de ti He sentido a vos Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Nunca imaginé Que iba a ser de ti No, 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 no Y te canta Revelación 540 Vamos, Jenny Vamos, Jenny En sentir la voz Ya, 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 ya Yo peleé con mi amada hasta que murió su madre La dejó su única energía, un carrito dos por tres Fue ese carro maldito el que cambió a mi amada Que será lo que haré contra ahora mío que se va Se va y se va con el coche de su madre A ver que la haga feliz, muy feliz Se va y se va con el coche de su madre A ver que la haga feliz, muy feliz Chalaya, la tía María, a Elma Pomazcaja, Garbita y el Sacolaro Yo peleé con mi amada hasta que murió su madre La dejó su única energía, un carrito dos por tres Fue ese carro maldito el que cambió a mi amada Que será lo que haré contra ahora mío que se va Gustavo Medina Se va y se va con el coche A ver que la haga feliz, muy feliz Se va y se va con el coche de su madre A ver que la haga feliz, muy feliz Que será lo que haré contra mío que se va con el coche de su madre Salud Gustavo Lolo Dale Olguita Yaguifoma Avilio Quino Y este para ti Víjalo Eso, eso, eso Eusebio Hurtado Se habla de una mujer Que llora y ríe con un amor Y ahora, por el engaño que sufre Se dice de una mujer Que llora y ríe con un amor Y ahora, por el engaño que sufre Ríe por tenerme a su lado Por eso, todo se dirá ¡Hey! Que ayuda pero feliz Y ahora, por el engaño que sufre Ríe por tenerme a su lado Por eso, todo se dirá Que ayuda pero feliz ¡Vávanse! 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 ¡Viva la Ponce! ¡Anda, Diego la Ponce! ¡Ay, Rú! ¡Mogores! ¡Poco! ¡El Norte! ¡Gachuda, Gachuda, Gachuda, te dirá Gachuda, te llamará Gachuda, Gachuda, te dirá Gachuda, pero feliz Gachuda, Gachuda, te dirá Gachuda, te llamará Gachuda, Gachuda, te dirá Gachuda, pero feliz Gustavo Medina, Lolo Vuelve Y ahora, por querer cosas buenas Edison, Arell ¿Qué dice? La familia Salvatierra ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, balita! ¡Araja! Se habla de una mujer Que llora y ríe por un amor Se dice de una mujer Que llora y ríe por un amor Y ahora, por el engaño que sufre Ríe por tener de a su lado Por eso todo te dirá Cachuda pero feliz Y ahora, por el engaño que sufre Ríe por tener de a su lado Por eso todo te dirá Cachuda pero feliz Cachuda, 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 Cachuda Te llamará Cachuda, 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 Cachuda Pero feliz Cachuda, 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 Cachuda Sonia, Cachuda, 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 Cachuda Cristian Medina, Gustavo Medina, Lolo Valdez Gustavo Medina, Lolo Valdez, Guanabalita, Salud, Santiago de Tuna Llegó, Lago, 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 Lago Lago, 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 Lago Lago, 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 L Música 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 Arriba, la gente linda de bolsa, Camila Pelaú, Macamalo, arriba Pagliaya, Camila Pelaú, llegó mi Marquín Tordóñez, salud. Acahuasi, vamos y a Tela Ramón, hey, 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 hey. Y la mano a salida, eso, eso, eso. Para la gente, la gente de Corpona, Guillermo Chamorro, Liliana Guerrero, Enrico Corpona. Mis amigos de... Para Miki de la Cruz, buena Miki de la Cruz, que rico, Marquín Tordóñez, salud, mamá. Camila Rondón, Camila Rondón, salud, por ahí. Don Elía Rondón, y Langa, capitán de la fe, dale. Pataclipo, 27 de abril, San Luis de la Cruz. Camila Rondón, Marriaya, Camila Pelaú, Rale. Ese es mi Raúl Ramos, la gente de Ceracio. Freddy Curia. Y la gente de Puno, Puno, arriba Puno. Para Miki, la Cruz, y Somo Rocío, sombrero de dos. Y eso, 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 eso. Para Miki, y Somo Rocío. Stephanie. Buen día, buen día. Y la gente de Cataclipo, la gente de Grote, Bicarte. Como dice, y arriba, y los nasos, las palmas. Los amigos 27 de abril. Vamos, Quinto Manchera. La gente de Santanita, en los portales. Toda la vida, la gente de Grote, eh. Ay, ay, ay. Cati Gutiérrez, y Vetería Cana. Zapana de Daos, toda la vida. Y arriba, los nasos, las palmas. Vamos, Vicky. Vamos, Martínez. La gente de Cantobrano, Huáscar. Para el barrio de Milano, Inés. Y la familia de Maraú. ¿Sí o no? Familia de Maraú, siempre. Con Tucho, y su revelación. 5.40. Para Rocío. Yo perdí a su amor, Miki. Y Batería Actiana. Salud, por ahí. Palita. Palmira Castaña. Cateclismo. Salud, por ahí, maestro. Nicolás Ponce. Vamos, Migote. Tocinga. Dale, dale. Vamos, Nicolás Ponce. Tocinga. El Guadalino de Oro. Vamos, Boral. Y de posa. Último de Oro. Último de Oro. El Guadalino de Oro. Tocinga. Tocinga. Es. Nos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Dale, hermano! ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡La gente de la U! ¡La gente de la U! ¡Arriba! ¡Alianza Lima! ¡Arriba! ¡Alianza Lima! ¡Arriba! ¡Alianza Lima! ¡Arriba! ¿Dónde están los buenos chinanos? ¡El amigo Chamorro! ¡La gente de la guitarra de Perú! ¡Salud! ¡Canta el disco! ¡Baila! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Avocati, Giles, Luli, Martínez, Antonio! ¡Guillermo Chamorro y Liliana Guerrero! ¡Enrico Corbona! ¡Eba! ¡Eba! ¡La gente de la guitarra! ¡Y arriba! ¡Eso! 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 ¡Vamos a! ¡Ahí! ¡Carabin Cristo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lacrismo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cata, Gustavo! ¡Sí, Gustavo! ¡Muchay! ¡Vaya Mayo! ¡Y de arriba, Palita! ¡Santó Espuna! ¡Joco! ¡El Norte! ¡La gente de Agustino! ¡La gente de Bravo! ¡Guzo Medina! ¡José! ¡José Valdés! ¡Raúl Fermín! ¡Aleón y Castro! ¡Y en Estados Unidos! ¡Vamos! ¡V Selena! ¡Vamos! 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 y aire, bueno, caja, 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 eso, 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 Chino Mayura, Marquitos Sabana, y siempre en el cielo, Leonor, con mucho cariño, Leonor Latino, arriba, hey, 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 hatrio Baco y La Buitambo. ¡Vamos Barrio Baco, La Buitambo! ¡Vamos Wilmer Guamá! Y la mano se arriba, Cholos, Cholitos, Cholazo... Calvin, para la familia Papilongo, la familia Papilongo con la Huichon, la veía Tarma con mucho cariño, Hugo Papilongo y toda la gente linda, familia Papilongo, veía Tarma. Estamos ahí, es amigo de la familia Mendozilla, Marquitos de Univilca. Mendozilla, Marquitos de Univilca. Y arriba, y arriba, los brazos, las manas, y Liliana Guerrero, la gente de Corcona. Mendozilla, Marquitos de Univilca. Y arriba, tus hereros, tus generas. Mendozilla, Marquitos de Univilca. Mendozilla, Marquitos de Univilca. Este es el baile borrachito, cosa que rico, mi solita Este es el baile borrachito, cosa que rico, mi solita Guásito Winnie Robuzones Y las manos arriba, corazos arriba Don Moro Carrerón, la gente de bolsa Winnie, para Óptica, Chihuahua, Chocinga Este es el baile borrachito, cosa que rico, mi solita Este es el baile borrachito, cosa que rico, mi solita Y arriba, los brazos y las palmas ¡Vamos! 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 Rosita, Rosita Rodríguez, Paraguay Revelación 540 Y esto va para todas las chicas porque son ¡Óyelo bien! ¡Bullequita! Cuando te conocí, yo me enamoré de ti En tus hermosos labios y tu dulce vida Cuando te conocí, yo me enamoré de ti Muñequita bonita Muñequita bonita, yo seré para ti La pequeña estrella García ¡Chochupamba! Qué lindo es tu nombre Y yo te quiero a ti Qué dulces son tus besos Yo te amo a ti Qué lindo es tu nombre Y yo te quiero a ti Muñequita bonita Yo seré para ti ¡Bremiño, papi Zackera! ¡Bremiñoz cañoni! ¡Bremiñoz cañoni! ¡Bremiñoz cañoni! ¡Bミый cañoni! ¡B like oaran sinAD! ¡Bremiñoz cañoni! ¡B like oaran sinAD! Ese mi chalo de oro Ángel de Gajío Maribel García Vamos para Boca Juniors Cuando te conocí, yo me enamoré de ti De tus hermosos labios y todo el semirar Cuando te conocí, yo me enamoré de ti Muñequita bonita, yo seré para ti ¡Hey, Sorriera! ¡Salud! Qué lindo es tu nombre, yo te quiero a ti Qué dulces son tus besos, yo te amo a ti Qué lindo es tu nombre, yo te quiero a ti Muñequita bonita, yo seré para ti Y la familia Cañari Gloria Martosinio Y sigue la hora con Chucho y Relación Cinco, cuarenta Dos, seis, Sorriera ¡Vamos, Marquita Ordóñez! ¡Vamos, Marquita Ordóñez! ¡Vamos, Marquita Ordóñez! ¡Vamos, Marquita Ordóñez! ¡Salud, Salud! ¡Salud, Salud! ¡Veiva! 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 ¡Vamos, Marquita! ¡Atreva tu, por favor! Rosa, 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 Rosa Vamos a bote, body Y toda la gente de luz de body A la body Para Lina, dos y tres Vamos Y en Ría, los brazos y las palmas Los armados de Univista Tenerlos, Tenerlos, en Ría ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Este es mi Josecito Sadebra Mucho cariño Coriquina Moza Moza Para mi Cristian Marco Marquita Salud Goza 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 Guariquiña Goza 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 Y como dice ¡Juase! 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 ¡Vamos José Cintos, a ver! ¡Por Salamanca! Y como dice Guariquiña ¡Juase! 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 Dale cerveza a la suegra pa' que se borracha y se siente la nena Dale cerveza a la suegra pa' que se borracha y se siente la nena Dale cerveza a la suegra pa' que se borracha y se siente la nena Dale cerveza a la suegra pa' que se borracha y se siente la nena Dale cerveza a la suegra pa' que se borracha y se siente la nena Dale cerveza a la suegra pa' que se borracha y se siente la nena Dale cerveza a la suegra pa' que se borracha y se siente la nena Dale cerveza a la suegra pa' que se borracha y se siente la nena ahí casi la nena Eso lo hará Dale cerveza a la suegra ¡Vamos a gozarlo! Y otra va para Abraham Vicente de Navarro Con cervecero de Chuchu Mamba García García ¡Gózalo con el sabor del cucho! ¡Goso! 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 Culpable de mi desgracia Quiero que tú comprendas Esta traición de amor Culpable de mi desgracia Culpable de mi dolor Quiero que tú comprendas Esta traición de amor Esa es mi César Boy Magali Cervecita, cervecita Yo no quiero Su recuerdo Que me arranca el corazón Cervecita, cervecita Yo no quiero Su recuerdo Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Que me arranca el corazón Cervecita, cervecita Y todo por tu culpa Y todo por tu culpa Y todo por tu culpa Sin tu mano Sirtiéndome el licor Vamos Marquito Ardoñez Chetelita, Ramón Y el pequeño Nadrielito Y la mano se ve en el mundo Eso, eso, eso Y todos brindan y toman Con cervecita Salud Salud Gloria al patrocinio Leotor Guareca Salud Cervecita, cervecita Yo no quiero Su recuerdo Que me arranca el corazón Cervecita, cervecita Yo no quiero Su recuerdo Que me arranca el corazón Cervecita, cervecita Para Solanz Para Calvin Y ahora Viene para ti Otro golazo Pérenlo En ritmo de estucho Amel Pobacaca Feliz aniversario Querida Chaga Ríos Para ti Cuano Chirí Peñito Salón Ey, 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 ey Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila de postucho Amel Pobacaca Y ahora Y ahora Ya no salía Tú el mundo Ey, 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 ey Baila, baila, baila Baila, baila, baila La rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa ¿Y dónde están los gualos chidanos? ¡Arriba su mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alta la mano! ¡Gualo tirano! ¡Alta la mano! ¡Gualo tirano! ¡Para Brian! ¡Gualo tirano de oro! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Nos brazos! ¡Arriba Ocayachi García! ¡Guadixiña! ¡Y salida de la policía de Ciudad de Perú! ¡Arriba Ocayachi García! ¡Arriba Ocayachi García! ¡Eso! 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 ¡Mira Rosalito! ¡Lamina Zatana! ¡Dale! ¡Salida Quinte! ¡Sanque Dando Surto! ¡Vamos, Josecitos! ¡A veras! ¡Los palmas arriba! ¡Lorazos arriba! ¡Papacito! ¡Pesca Maya, papacito! ¡Papacito! 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 Y las manos para arriba Y las manos arriba, arriba, arriba Todo el mundo Abre su boca y las manos para arriba Abre su boca y las manos arriba, arriba, arriba Se gano, se gano, se gano, se gano Todo el mundo Ahí es Ibiuamán Portales Casa Vila, arriba Hey, 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 hey Y las mani , se gano, ángel de padillo Maribelмы Lунк Y las manos arriba Poquechao Y la mano se ríe a todo el mundo ¡Ey, ey, 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 ey! Y póbalo, 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 póbalo ¡Redondo, redondo, redondo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vada a Willy Urtón! ¡Vada a Willy Urtón! ¡Marumo trae la cama! ¡A Willy! ¡La mano se ríe a todo el mundo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Feliz aniversario! ¡Ey, ey, 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 ey Y las manos arriba estuvo el mundo haciendo olas, 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 olas ahí. Para todo mi gente hermosa. ¡Viene! Es el golazo. Ellos serán el 3.000 aniversario. Es tu amigo, Erika Chay Garrido. Este es el mix, mix. Tu mano uno. Como lo baila, como lo goza. ¡Enemigo! Báilalo. Revelación 540. Para Wilfredo. Espinal. ¡Salud, papi! Chachacha. ¡Loco, pico, la! ¡Vamos a Wilfredo! Espinal. Y como dice. Este dolor me hace sufrir, estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decírtelo, mi sufrimiento me va a matar Amor, quiero volver, no puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar, que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor, no soy feliz Y las palmas se ríen todo el mundo Y las palmas, y las palmas, palmas, palmas se ríen Mano, mano, se ríen Chela, chela, se ríen Vamos a gozar de Guantucho y su saxo jumbia Para ti, feliz aniversario, Erika Estalla Ríos Un saludo especial para Jenny, para Soledad, con mucho cariño La gente de Calle Huanca, que está gozando sabroso Homenaje a Ericito Canchaia, Revelación 540 Oh, oh, oh Como va, Ali, salud, salud ¡Salud! Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá ¡Salud! 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 Para Sandra Pacheco, vamos Bifredo, para Iris Vidal, vamos Yossi Yossi Vidal, amigo Walter, que vende tu picocha, arriba tu picocha Un agradecimiento muy especial a todas las personas Que quieren mucho a Irisito Canchaya En esta noche muy especial, así que vamos a cantar para él, ¿ok? Y dice así Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres lleváselo Si no quieres déjalo ¡Vamos, chelero! ¡Salud! ¡Salud! ¿Y dónde está la gente más alegre? Saltando, saltando, la gente más alegre Saltando, saltando, la pancha de martinera Vamos a gozarlo, vamos a bailarlo Sigue la música, sigues ahora Con gusto A ver la pancaca Y yo quiero que me digas, mujer ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me metiste? ¡Ajá! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Sabiendo que yo te amaba Lo nuestro no te ha importado Si ahora tú estás sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Si ahora tú estás sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Como un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Revelación 540 Revelación 540 Revelación 540 Ok Ahora sí Vamos a cantarlo fuerte Ok Y como dice Como un vaso de Como un vaso de cerveza Como un vaso de cerveza Esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Revelación 540 Y con la mano para arriba Para mis hijos a la distancia Dalesquita y Ángelo Con mucho cariño Mis hijos Mis hijos Todas las enseñanzas Después de coffar J climáticas básico Con mucho cariño Descomparnamos Dejar Comis